Baby yo te paso a buscar, de sexy como siempre normal Yo soy un fucking girl that's all in dripping, shorty tiene un blow anormal Baby fronteja que tu puedes frontear, esta puta no te puede roncar Todo lo que tu tienes no tuviste que sudar, estos dos te tienen que mamar My bitch she's the baddest, yeah she always dripping Hoy vamos a explotar botella baby what you sipping Hello mami, hey she's cool to ya she's out, see, wow, what the fuck no estás de slow Lee, va, verte todo en mis ojos, let's zoom, let's zoom, let's zoom, baby Ya te vi, todos los parties, en mi mente tengo una fucking fragante Tienes tortitas, holgaditos como un weggie, dejo a cuidar como Mario, cuidar Luigi Tremendaz con mi, cha cha culieta, de funny, pero a todos los pecaí, estoy a lo fuck, bro No me toque No me toque